Hola, soy Pam Velásquez y soy vocal de Tiro con Arco. El Tiro con Arco es un deporte olímpico y es uno de los deportes más inclusivos del mundo. Todas las personas de todas las ciudades pueden practicarlo. En el Club Internacional hemos producido a los mejores arqueros del Perú por muchos años. Si quieres empezar este deporte, solo tienes que venir. Tenemos todos los equipos necesarios para ayudarte a empezar. Si quieres disfrutar de la naturaleza haciendo nuestro deporte, ven con nosotros. No importa tu edad, no importa tu sexo, ven a hacer Tiro con Arco.